Un día como hoy, pero de cualquier otro año, Mauricio Jortac te cuenta qué fue lo que pasó. ¡Chao! Hasta mañana. En el estadio Maracaná. Sí, sí, yo te dije. En 1952 nace Stuart Copland. Fue el baterista de la banda The Police. Roxanne. En 1967 nace Will Farrell, comediante estadounidense. Viste que es re parecido al baterista de los Red Hot Chili Peppers. Igual. En 1968 nace Larry Sanger, que fue el cofundador de Wikipedia. A ese le choreó todas las datas. En 1969 despega el Apolo 11. En ese cueste estaba Aldrin Collin y Amthron. En 1971 nace Corey Feldman. Fue una estrella juvenil de Hollywood de los 80. ¡Ah, de los Goonies! ¡Que no se entere, mamá! En 1982 se publica el primer álbum de larga duración de Billy Idol. Incluían temas como Dancing With Myself. Estoy bailando conmigo mismo. Conmigo. Estoy bailando. En 1993 en Buenos Aires acusan a los miembros de la banda Guns N' Roses por posesión de narcóticos. Después se descubrió que eran un par de vitaminas. No pasó nada, chicos. ¿Todo bien? En 1993 Chef Bezos abre Amazon para vender libros por internet. En 1999 fallece John Kennedy Jr. en un accidente de avión. Boludo, no pegaban una estos. En el 2013 se iba de gira para siempre la señora Celia Cruz. ¡Era la encandela! ¡Azúcar! En 2017 fallece George A. Romero, quien sería el padre de las películas de zombies. ¿Qué Walking Dead ni Walking Dead? Bueno, mis queridos amigos, espero que les hayan gustado los datos del 16 de julio. Cosas que pasaron un día como hoy, pero hace un tiempo atrás. ¡Chau!